¿Qué es lo que hace incomparable a la afición de tigres? Que no importa el resultado, siempre están ahí, alentando. Que no distingue género, pero sobre todo no importa la edad, para mostrar el amor y pasión incomparable por los tigres. Esta pareciera ser una habitación normal, de una niña que gusta de las muñecas y princesas, pero no lo es así. Azteca Noreste presentó una imagen que causó gran impacto entre nuestros televidentes, una pequeña de apenas cinco años de edad, que no se cansa de alentar a su equipo. Los filtros de seguridad que hay normales, una por seguridad yo siempre me la pongo en los hombros, y la otra a ella también siempre le gusta. Empezaron a cantar todos, y ella se sabe los cánticos, siguió cantando, y hay un lapso donde ya tienes que entregar el boleto, y pues normal ya que todos se quedan callados, porque ya vamos a accesar al estadio. Y pues ella empezó a hacer un cántico, y todos se sorprendieron y siguieron el cántico nada más. Se puede decir que sí, que fue la que empezó ahí el cántico. Ella es Jimena Valdés, y su amor por los tigres la ha llevado a tener su abono, para ir a cada duelo de los felinos, pero también a apoyarlos fuera del estadio universitario. Pues conoce el estadio de Pachuca, conoce el estadio de Querétaro, conoce el Omni Live de Chivas, conoce el de San Luis, la invasión de San Luis, conoce el del volcán de los tigres, el estadio Azteca, el de Querétaro, conoce como siete, ocho estadios más o menos, Jimena ha estado con el equipo. Jimena no pide ir al cine, tampoco que la lleven al parque a pasear. Ella quiere siempre estar con sus tigres, pues cada partido, cada estadio que visita, hay una historia que contar. A detalló Azteca, y aquí fui a un gatito, a un gatito de Chupupapé, para ver a los superhéroes. Un niño héroes. Un niño héroes. Mi papá me llevó un poquito a Chupupapé para tomarme fotos con los niños héroes. Aquí está el castillo, pero aquí me tomé una foto. El américa y el canón. Y yo lloré, lloré. Pedernos los tigres, pero no lloré. Pedernos los tigres, porque me queremos mirar, el detallo, pero ya me ve. Tal vez en alguna ocasión la hayan visto en el estadio. Así apoya a Jimena, siempre llamando la atención por el amor a sus tigres. Imágenes de Ramón Arevalo, Rafael Martínez. Me llamo Quimena y arriba un tigre. Y ya quiero mucho. ¡Azteca Deportes!